No te creo, no No me digas todo lo que piensas, no, no digas no Solo dime cuánto me deseas, ay de corazón Que de amor tú no conoces nada y ese es mi dolor Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso nene No me des falsas esperanzas, no me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no Yo no quiero ser otra en tu lista o en tu colección Yo no soy muñeca que no cuina, esa no soy yo No, no, no Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor No, 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 no Y te pongo a prueba por un tiempo Es mi condición, por eso nena No me des falsas esperanzas No me engañes, no No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas, no te creo, no No te creo, no No te creas, no No te creas, no No me digas, no me digas No me digas, no me digas Gracias.